Bueno pues de parte de su servidor y sus compas de exclusivo Mucho gracias por la invitación mi compa Dani Mi compa que hace el detrás de las cámaras Que si suena más o menos el temita Neto mi compa rico Por las calles de Chicago me verán tumbando En mi troquita en Algona me verán fumando y longeando Por las calles del Extra Drive Allá es donde me gusta pasear De los 90 al 55 Es entre medio donde radico Ya sabrán donde si conocen a Cicero Desde niño le batallé Pa' tener lo que fue Un atoco y un sueño Es lo que me tumbó Y eso se lo platico solo a mi gente Si verán como la perré Ya sabrán como fue Ahora vivo yo mejor Y eso se lo agradezco a Dios Ahora me verán bien a gusto Pasándome con mi gente Amigos los que traigo yo Y eso lo tengo colgando Camisa disparsando Poro, pajarón, algón Y hay uno que otro Yo lo tengo contado Y desde niño le batallé mi compa Y somos osompas De grupo exclusivo Desde la ciudad de los vientos Hasta Califa mi compa Raíces mexicanas Y hay un barrio de Alcafone Un rioso de la ciudad Pues ha sido su mejor hogar A mí me apodan el gordo Y eso solo en casa No se confundan Ni se enreden Porque se las puedo jugar Ya sabrán Como si verdad lo conocen Desde niño le batallé Pa' tener lo que fue Un antojo y un sueño Es lo que me tumbó Y eso se lo platico Solo a mi gente Si verán como la perren Ya sabrán como fue Ahora vivo yo mejor Y eso se lo agradezco a Dios Ahora me verán bien a gusto Pasándome la con mi gente Amigos los que traigo yo Y eso lo tengo colgando A mí está despalzando Oro, pajarón, algón Y hay uno que otro Yo los tengo contados De los temitas en editos Llevas a la raza de Zacatecas Durango Y Michoacán Vale, claro que sí Así son a sus compas Exclusivo, mi compa